La huelga y las protestas independentistas tienen como telón de fondo la amenaza de Kim Torra de convocar un nuevo referéndum sobre la autodeterminación. ¿Cómo han recibido los catalanes de a pie esta propuesta? Eso es lo que quieren y supongo que muchos de los que estamos aquí también lo quieren. Lo queremos, vamos. Me parece estupendo si se puede hacer. Bueno, yo creo que se tiene que hablar entre todos. No estoy en contra de un nuevo referéndum pero no creo que se puede tomar la decisión de forma unilateral. Lo que se quiere hacer es una votación en base a la legalidad, o sea, en base a que vengan, pues si hace falta que vengan de Europa, de donde sea, pero que nos dejen votar, que nos dejen elegir y sabremos lo que opina realmente la población catalana y si hay minorías silenciosas o no saldrán en ese momento. Me parece una tontería, ya está en el punto de mira, pues solo falta esto para ya que lo mantenga en la clase también a este. No estoy para nada de acuerdo, la verdad.